Tenemos burbujas aisladas de un total, dividimos la provincia en centro norte y sur de la provincia, centro norte, todo el centro de la provincia y el norte de los departamentos, y tenemos en este momento hasta el día de hoy alrededor de 149 docentes que están en una situación de aislamiento, no quiere decir con esto que estén contagiados, sino que están con aislamiento, alrededor de 63 docentes del secundario y 86 docentes del primario, y alumnos tenemos alrededor de 631 en el centro norte de la provincia en esa misma situación. Si lo comparamos con el total de docentes y alumnos que tenemos en la región en el centro norte, estamos hablando del orden de los 10.878 docentes, que representaría el 1,37% del total de docentes que están en actividad, y de alumnos nosotros estamos hablando de un total inscripto en el centro norte de la provincia de 95.616, lo que estaríamos hablando de un 0,66%. Más o menos los mismos guarismos se mantienen en el sur de la provincia de Santa Fe, ¿verdad? Así que esa es la realidad que estamos teniendo en esta experiencia de presencialidad, en esta experiencia que habla de la resolución 112 de la ministra, conforme a la disposición 386 del Consejo Federal de Educación, con esta presencialidad en alternancia, ¿verdad?